Ser soldado es causa de orgullo, sacrificio, entrega, coraje, decisión, pero sobre todo de vocación, la cual es una importante característica para ingresar a las filas de las Fuerzas Armadas, con un objetivo primordial, servir a la patria. Es precisamente en el Centro de Adiestramiento Militar del Ejército CAME, donde se forman los soldados de la institución militar, en el cual recientemente inauguró el curso de adiestramiento individual CAVIE número 113. Para iniciar este curso de formación, los aspirantes a soldados reciben lo necesario para poder desempeñarse en este riguroso adiestramiento que tiene duración de 20 semanas. Cada fuerza realiza las coordinaciones pertinentes con la industria militar de las Fuerzas Armadas INFA, para que mediante ellos abastecan los almacenes de este centro de formación. Con mucha organización, se prepara un kit de implementos personales en los almacenes del CAME. Ellos son los encargados de entregar a cada soldado y explicar las instrucciones de cómo utilizar cada implemento. Estos kits contienen uniforme de fatiga con sus respectivas botas, toallas para baño, sábanas, colchas, ropa para física, camisetas, mosquiteros, almohadas, sandalias para baño, papel higiénico, pasta dental, ropa íntima, camel para agua, cuadernos y lápices. Estamos recibiendo al CABI 113, el curso básico de infantería para nuestros soldados. Y en esta oportunidad, pues ellos están recibiendo todo lo que es la indumentaria, que la recibimos de la industria militar, donde ahí se elabora cada uno de los implementos que ellos reciben esta tarde para llevar a cabo su adiestramiento. Durante las 20 semanas que dura su curso en este Centro de Administración Militar del Ejército CAME, donde nos tenemos como objetivo principal y fundamental formar a los soldados de las Fuerzas Armadas. Aquí formamos a los soldados de la Fuerza Aérea, de la Fuerza Naval y del Ejército. Durante 20 semanas, en un curso que lleva dentro de sí tres fases, una fase de materias generales, donde los soldados reciben las clases fundamentales para que ellos comiencen a saber lo que es un soldado, lo que representa a un soldado dentro de las Fuerzas Armadas. Sí, muy contenta, una gran oportunidad como mujer, como madre que soy, orgullosa de estar aquí. Gracias a Dios pasé el examen y pues a formar parte de este curso, que es muy importante para mí lograrlo, llegar hasta el final por mi hija, para que se sienta orgullosa de mí. Estoy muy contento, me siento, porque ya tenemos todas las cosas personales, donde es desodorante, todo lo necesario que vamos a necesitar en este curso. En primer lugar, le doy gracias a Dios porque Él permitió que yo estuviera aquí y me siento muy feliz y también muy feliz porque mis padres me apoyaron. Mis padres están de acuerdo, estuvieron de acuerdo para hacer el examen, gracias a Dios, estoy aquí, me dirán un montón de cosas y estas cosas son para, bueno, para que nosotros pasar bien, como dice la palabra, bien ilustradas las botas, bien ilustradas, bien uniformadas y ya estamos ya formando parte de lo que es del ejército. Paso siguiente, los soldados ubicados en las barracas, se les indica cuál es su cama y casillero, además de explicarles que deben de mantener el orden y limpieza. Con mucho entusiasmo estos jóvenes están listos para iniciar la primera fase de su formación y emprender con mucho coraje este nuevo reto que exigirá de ellos toda su perseverancia hasta llegar a su meta, culminar con éxito y ser parte de la promoción de CAVIES número 113. Para proyecciones militares se informó Gisela López, en cámara Guillermo Alvarado.